Hola y bienvenidos a un vídeo más sobre la naturaleza en Canadá. Hoy vamos a hablar de los lobos y perros de Canadá. Hay tres subespecies de Canis lupus, o sea de lobos, que viven en Canadá y en el norte de Estados Unidos. También los perros se consideran de la misma especie que los lobos o al menos eso indica su ADN. Hay más de 7 millones y medio de perros en Canadá, pero ¿qué especies son autóctonas? Por ejemplo el perro Kimik, uno de los más raros y antiguos que existen todavía sin mezclar. Viven desde hace 12.000 años con los Inuit, por eso también se conocen como el perro esquimal. Kimik de hecho significa perro en Inuit, así que para ellos se les llamaría perro perro. Los machos miden hasta 70 centímetros y pesan hasta 40 kilos, las hembras hasta 60 centímetros y 30 kilos. Como perros de tiro y trabajo son leales, inteligentes, tenaces, bravos y siempre están alerta. Difícilmente podrás tener uno de mascota porque apenas quedan 300 ejemplares pura raza porque la mayoría de los Inuits modernos utilizan motonieve y ya no los necesitan para tirar de los trineos. Más conocido es el Labrador Retriever, que es originario de Terranova y Labrador. Se han utilizado como perros trabajadores por su inteligencia, energía, docilidad, obediencia y bondad. Incluso ahora es uno de los perros preferidos como Lazarillo y por las brigadas de búsqueda y rescate, también para la detección de drogas y explosivos. Sus tonos son de color negro, arena y chocolate. En una misma camada pueden nacer cachorros de todos los colores. Pueden medir hasta 60 centímetros y pesar hasta 32 kilos las hembras y 36 los machos. Suelen vivir unos 12 años, aunque algunos han llegado hasta los 19. Su hermano perruno, pues ambos descienden del mismo perro isleño, es el perro Terranova, más parecido al San Bernardo y al Mastín inglés. De hecho, los perros San Bernardo fueron cruzados con Terranova para preservarlos ante enfermedades. Los colores de su grueso pelaje son blanco, castaño y negro. Fue utilizado por los pescadores para tirar de las redes de pesca, ya que son perros muy fuertes, aunque muy dóciles y leales. Se podría considerar que son de tamaño gigante porque alcanzan el metro ochenta de hocico a cola y tienen una altitud de 71 centímetros los machos y 66 de las hembras. Estas pesan 65 kilos, muy por debajo de los 80 que alcanzan ellos. Viven durante unos 10 años. El último es el Retriever de Nueva Escocia, a veces confundido con un Golden Retriever pequeño. Se utilizó durante mucho tiempo para recoger patos como perros de presa, por eso son perros muy activos mental y físicamente. Los nobis son perros atléticos que soportan muy bien el frío, son sociales, inteligentes y siempre están alerta. Les gusta estar ocupados y, si se aburren, usarán el sofá como presa de casa. Tienen un bello pelaje cobrizo. Miden hasta medio metro de altura y pesan hasta 23 kilos. Su esperanza de vida es de unos 14 años. Los lobos de Canadá son animales que viven entre las nieves muchos meses al año, por eso su pelaje se adapta al entorno variando entre el gris y el blanco, aunque también se pueden ver algunos con manchas pardas, sobre todo en zonas de bosque o incluso totalmente negros porque en los inviernos de muy al norte hay escasas horas de luz. El lobo del Mackenzie o lobo del noroeste es de gran tamaño. Miden unos 85 centímetros de alto y el peso de los machos es de unos 45 a 65 kilos. Su pelaje más común es el gris, aunque los hay en más claros y oscuros. Lo lleva largo durante los meses fríos y lo muda a uno corto en verano. Son cazadores por naturaleza. Si van manadas se alimentan de caribús en las tundras del norte, de guapitíes, bisontes y vanados en las llanuras templadas y de borregos y cabras en las montañas rocosas. Si son solitarios se alimentan de conejos, carroña, peces, reptiles, anfibios, insectos y fruta. Los inviernos canadienses son muy duros como para elegir el menú. Las manadas son entre 5 y 12 lobos, en las que el macho alfa decide y manda. Son extremadamente territoriales y controlan superficies de hasta 1.500 kilómetros cuadrados. Cuando otra manada invade su territorio, la persiguen hasta matar a su lobo alfa. El resto de lobos podrán ser asesinados, expulsados o admitidos según la personalidad del rey de la manada. Otro lobo, el de Yukon, conocido también como el lobo negro de Alaska, recorre la frontera del círculo polar ártico. Su pelaje suele ser de tonos de gris oscuro en el lomo aclarando hacia la panza, pero los hay también blancos y totalmente negros. Alcanza una altura de 85 centímetros. Los machos suelen pesar unos 43 kilos y las hembras 37. Es uno de los mayores lobos de América y son peligrosos no solo como cazadores natos, sino porque muchos de ellos han contraído la rabia. Su esperanza de vida oscila entre los 4 y 10 años. Las manadas de lobos tienen entre 7 y 9 miembros, normalmente una pareja con sus cachorros. La manada suele desplazarse unos 500 kilómetros durante el año que sirve de crianza para los pequeños. En la extensa tundra no abunda la comida y hay que cazarla en familia. Los alces y caribúes son la dieta principal, pero solo uno de cada 10 intentos se saldrán con comida. Cada manada caza un alce por semana para alimentarse dos o tres días. En invierno tienen que matar un caribú cada tres días para sobrevivir. Pero no son solo los principales depredadores del norte, ese trono lo ocupan los osos. Y finalmente el lobo ártico, conocido también como el lobo blanco y polar. Viven en las islas árticas de Canadá y las costas nortes de Groenlandia, en tundra, no en témpanos de hielo. Los inviernos son durísimos y pocos animales sobreviven a estas condiciones. Tampoco son comunes los humanos por estas latitudes. Su altura varía de 63 a 78 centímetros, con un peso medio de 45 kilos y una longitud entre 1 y 2 metros, aunque suelen ser más pequeños que el lobo común. Nacen con el pelo grisáceo, pero a los tres meses ya son tan blancos como la propia nieve que pisan. Viven entre 7 y 10 años. Persiguen durante miles de kilómetros a las manadas de caribúes, cazando en manada a aquellos que se quedan atrapados por la nieve. Cuando esto no es posible, atrapan niebres árticas, focas, perdices nivales y lemmings. Debido al permafrost, los lobos árticos apenas pueden cavar, así que usan de guaridas grietas, cuevas y hasta recovecos entre piedras. Es necesario camuflarse para no toparse con un oso polar. Las condiciones son tan adversas que tras embarazos de 63 días, las lobos paren apenas dos cachorros, la mitad que el lobo común. Las crías tendrán que estar dos años junto a la madre para poder sobrevivir. En todo caso, la belleza de la vida y estos animales no tiene fin. Espero que hayas disfrutado de este video. Puedes apoyarme con tu suscripción y dándole a la manita arriba. Yo soy KipKipi, te mando un saludo y au revoir.